Bajando de la loma se asomba la polvareda Los gozos y las pozas retozan por una rinchera Bajando de la loma se asomba la polvareda Viene cantando el viento de un filadero Viene cantando el viento de un filadero Zabamba de las trincheras Cantando el carnavalera Bajando de la loma se asomba la polvareda Bajando de la loma se asomba la polvareda Bajando de la loma se asomba la polvareda Una copla se aloja, se enoja, tomada en casa Llega la chacarera, fiestera, para la guitarra Una copla se aloja, se enoja, tomada en casa Una noche está durando y bailando por tarapaya Llega en medio de una cocina, se anima, no va a charpaya La noche está durando y bailando por tarapaya Samba de las trincheras, cantora y carnavalera Al chacarera, a charla, si parece que creo que se crece Crecendo pena Al chacarera, si parece que crece Crecendo pena